¡Aplausos! 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 Seguimos románticos acá. Seguimos muy románticos. Voy a empezar yo, mira. Solo sé que hacer de mi vida lo más hermoso. O hermosa. Puede ser para uno o para otro. No te quedes pensando... No, no, no. Muy bien. Qué bueno. Me encantó. Repito. Solo sé que hacer de mi vida lo más hermoso o hermosa. Claro. No te das cuenta, Eugenia. Es un piropazo. Eugenia está con su brigadeiro. Claro. José, antes de que siga diciéndome a ganar, yo ya le di algo de trabajo a José. ¿Verdad? Él me va a sacar los pirotines y le va a poner unas blonditas. Entonces, para que no diga nunca más ningún tipo de piropo. Yo estoy haciendo brigadeiros y hoy estoy haciendo brigadeiros de tres sabores. Por supuesto, al comienzo del programa, nosotros ya arrancamos con la preparación y tenemos, en este caso, cacao en polvo con leche condensada que ya estuvimos cocinando hasta evaporar un poquito. Acá le agrego la crema de leche. Yo, en este caso, siempre uso la crema de leche de cajita, la larga vida, porque me da una mayor seguridad también al manipular, al trabajar mucho con algo bien caliente. Y en el caso del brigadeiro de dulce de leche, le ponemos acá, tiene margarina OK, señores. Margarina OK, una buena cucharada. Ahí está. De todas maneras, todo está en las redes sociales. Todo está en las redes sociales. Todo, todo, todo. Y acá, seguimos cocinando hasta que esto después alcance el punto que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, Laurita me va a dar una mano con esto y vamos a seguir. El de coco ya está listo. Ella le agregó, como ya nos apuró un poquitito el de coco, porque claro, el coco, al ser deshidratado, absorbe mucho más líquido. Entonces, está más rápido, ¿sí? Y acá, por supuesto, una vez que esto está listo, nosotros cargamos, digamos, en un bolsito, en algo, en algún pote, en algo hermético. Sí. Y ya le tapamos bien en contacto con papel film. ¿Ven? Y llevamos a frío hasta que esto realmente tome cuerpo, que esté bien frío, como para poder manipular tranquilamente. Entonces, sacamos y ya empezamos. Acá lo único que tenemos que hacer son unas pelotitas divinas. Sí. Este, acá se le pegó un poco. Euge, eso tenemos que poner las manos con un poquito de aceite. Agua generalmente, ¿eh? Agua, ok. Con un poquito de agua ya zafás. Ay, pero este está medio rebelde, ¿eh? Rebelde, sí. Imagínate el día de la morada. El amor es así. El amor es así y rebelde. ¿Vos te das cuenta que el amor es así? Un beso grande para mi suegra que una repostera. Ah, ¿sí? Porque te hizo un bombón de hambre. Claro. Sabes bien. Sabes bien, Eugenia. Sabes bien. Es que ese es el viejazo. Y bueno, ¿y cuántos años pensé que tengo? Yo sé que parezco de 22, pero tengo 48. Un pendex. Sí. Y acá ya es agarrar. Tomar una porción. Como pueden ver, este es el de coco. Y por supuesto, Miquel, siempre está para tu emprendimiento. Siempre está para que vos te puedas destacar. Siempre está para que vos puedas lucirte. En este caso, esto puedes regalar. Esto termina el programa. Ya está el link de YouTube también ahí en el programa. Ya puedes mandarle a alguien ese link, como quien no quiera la cosa. ¿Entendés? Un piropo, ¿entendés? Mira el desayunito, el colazo, mira los brigadeños. ¿Qué? ¿Eso no le podemos pasar por coco rallado ahora? Sí, eso es justo lo que iba a hacer ahora. Así. Se te acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y así. Y acá, chicos, fíjense, le voy a ir poniendo así, sobre la blondita para que me quede ahí levantadito. Entonces, esto voy a ir haciendo con cada cosita. Y Mickey, por supuesto, siempre tiene un producto para cada resultado que estás buscando. Entonces, tenemos las grajeas de chocolate, tenemos un montón de productos. Contale a la gente, colazo, sobre Mickey. Mickey. Bueno, yo les quiero contar nomás que el verano, este verano, así fresquito en el que nos encontramos, es sinónimo de almuerzo, asado, reuniones familiares, etc. Y si sos el asador y querés sorprender con el molamillo que aparece solo, cuando hay pilas, no te puede faltar las sales Mickey. En sus diferentes presentaciones, por supuesto, para darle un sabor único a tus cortes y a las picadas espectaculares. Acompañado, por supuesto, de las salsas de Mickey para todos los gustos. picante. Tiene también la barbacoa, el agridulce, el chimichurri y la ya conocida salsa de soja Mickey, que ya saben luego que tenemos la obligación de ser buenos. De ser buenos. Y esto, vamos pasando así. Laurita, acá me va, como estoy con la mano sucia, entonces Laurita les va a mostrar un poquito el punto. Le falta todavía un poquito. Hacerla así, levantarle un poquitito más. Ahí va. Todavía le falta, porque necesito que esa preparación, al pasarle la espátula, que se separe y que no se junte tan rápido. Que se haga la división del mar. Exacto. Y ahora mostrarle acá el chocolate. Fíjense cómo se une todavía, todavía le falta. Entonces, hay que todavía darle un trabajillo. Seguir reduciendo. Seguir reduciendo. Entonces, vamos haciendo esto con todo. A ver un poco. ¿Cuánto tiempo me queda la producción? Me quedan cuatro minutos, me quedan cuatro minutos. Tienes que hacer el chocolate dulce. Entonces, ahora tengo que hacer, fíjense, acá tengo unos de colores. Mira. Sí. Qué lindo quedan. Y van quedando así. Entonces, le damos un toque diferente. Me gusta porque... Yo voy a pasar directamente ahora un poquito al de dulce de leche y voy a ir haciendo más. Yo no... Mira. El colazo. ¿Por qué no te gusta hacer esto? El colazo tiene buena mano. Ah, sí. Bueno. Ah, te vas a ir, se va a lavar como nunca, como nunca se lavó. ¿Cómo no, Eugenia? Por favor. Para no hacer esto. Mira. Y acá la misma cosa con el de dulce de leche, le voy a pasar acá para poder y no tirar todo. Ahí. Venga, venga, vamos. Lo que pasa es que yo no quiero que vos te ensucies, José, pues yo necesito llevar todas las cosas allá. Sí. Entonces, te pido, por favor... Yo ya te estoy ayudando aquí con el temario. Sí, con eso, ¿verdad? Bueno. Claro. Puedes agarrar acá una cucharita. Limpias y húmedas. El de coco. No, el de chocolate. Ay, justo que no quería. Bueno, el de chocolate. Bueno. Cucharita tienes allí si quieres. Ah, bueno. Acuérdense que yo vengo de la parrilla y de las... Y del desayuno, un bareté para... Ay, tiré uno. Justo que me estaba costando hacer un poquito. No puedo hacer un bareté así, feroz. Gigante, con relleno. Sí. Una albóndiga de brigadeiro. Bueno, ¿qué le ponemos a este de chocolate? Ah, este de las grajeas de chocolate. Bueno. Mira. Ponle un poquito de grajeas de chocolate con la suerte. Sí. ¿Qué te parece si le ponemos un poquitito de grajeas de chocolate? Ahí. Ahí va. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! José, si querés, ya podés ir acomodando acá nuestra bandejita que tenemos acá. Siempre. Muy bien. Entonces, le vamos haciendo esto. Y esto ya es un trabajo que, bueno, lleva su tiempo. Trabajo en equipo. Si van a vender, por ejemplo, les conviene siempre pesar un poquitito cada porción para tener un costo más exacto. Ojo que no es... A ver, el brigadeiro no es caro en sí. La materia prima está un poquito cara, ¿verdad? Que es, de repente, la leche condensada, que es el ingrediente, digamos, principal. Pero, ¿también la puedes hacer tú en casa? Claro. No, pero, de todas formas, vos vendés una buena cajita, una buena presentación y todo con un monto ya un poquitito más, un monto como un poquitito más importante, ¿verdad? Podrías vender tranquilamente a 50 mil guayaníes, sin problema. Una linda presentación, unas lindas fotos, redes sociales, todo, todo, todo. Y vos te haces una hermosa cajita. Y, claro, también. Así que, eso. Tranquilamente pueden hacer... Vos sabés que yo cocino hace muchos años, nunca tuve la mano tan sucia como ahora que estoy trabajando con chocolate. Mira lo que es esto. Así nomás lo ves. Pero te puedes ir pasando con agua, por ejemplo, para que no te pase tanto eso. Ahí va. Yo creo que ahí estamos, ¿eh? Ya estamos. ¿Más? Sí. Hacemos un poquitito más. ¿Te parece, José? Bueno. Guarda. Esto ya es paciencia. Qué lindo te sale, ¿eh? Te estás burlando de vos. Pero, por supuesto, te estás burlando de mí. ¿Vos te das cuenta? Sí. Me gusta este trabajo en equipo. ¿Sabes qué quiero, José? Porque quiero ser más cursi todavía. ¿Qué pasó? Este corazoncito le quiero poner a los de chocolate encima. Mira. Ah, dale. Yo tengo la mano fina para esto. Claro. Te encantan estas cosas. Yo sé eso. Qué desastre. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! ¡Dios mío! Me encanta el corazón. Pero ahí te faltaron dos, ¿eh? Tranquila. Ah, bueno. Me tranquilizo. Y esto es así hasta que terminen toda su producción, ¿eh? Parece un pegote, pero se organiza bien y tranqui, ¿eh? Yapi. Tenemos acá de dulce de leche, tenemos de coco y también tenemos de... No me metas presión con la su... Chocolate. ¿Qué es lo que están haciendo? No. Aquí es... Porque eso... Fíjense cómo el de dulce de leche ya va pesando. Tarda un poquitito más. De todas formas, le sigue faltando un poquitito. Fíjense. Ya se pueden lavar las manos, ¿sí? Lo he hecho por vos mismo. No te vas a arrepentir. Vas a ver la sonrisa más grande. A mí me regalan la brigadera y yo soy el ser humano más dócil del planeta después por una semana. Yo creo... Yo no me lo creo. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero por favor. Por favor. En serio les digo, a mí yo con postre estoy feliz, ¿eh? Ahí va. Entonces, eso ponemos ya todo y yo creo que ya estamos. Así podemos ir llevando... ¿Vos te animás a ayudarme colazo con eso para ir llevando las cajitas? Otra cosa más que hay que hablar. Yo, mientras que ustedes llevan eso, me voy a ir a lavar las manos, chicos, porque tenemos que presentar esto. Bueno, vosotros habéis estado mirando cómo nos ha hecho laburar aquí Eugenia, ¿de acuerdo? Y lo único, para ver todos los tips y todas las recetas, este es que entra en la cocina del Fin de PI, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Y ahí tienes todos los detalles habidos por haber desde el primer programa hasta hoy en día. ¿Cuántos programas ya van? Porque el colazo siempre se llevó la cuenta y... 3100, vamos. ¿Sí? Bueno. Ahí está. ¿200? Este es el programa número 226, Eugenia. Ah, ok. Bueno, y acá quiero que vean, mientras que los muchachos me ayudan con eso, quiero mostrarles un poquito cómo esto va quedando. Fíjense, esto hay que tener paciencia. ¿Ven? Ven cómo se va separando cada vez más, pero se sigue uniendo muy rápido. Les va a quedar muy blando y después se les van a hacer un chicle. A ver, se les van a como a deformar mucho los brigadeiros, no va a tener suficiente cuerpo. Entonces tengan un poquito de paciencia y sigan cocinando de esta manera, ¿ven? Ahí va. Por eso les digo, lleva un poquito de tiempo, tienen que estar con un poquito de paciencia. Le queda muy rico también usar un poquitito, por ejemplo, de ron o de coñac. El alcohol se va a evaporar, pero les va a quedar el saborcito también muy rico. Le quieren poner una ralladura de naranja, por ejemplo, a los brigadeiros de chocolate y les va a quedar increíble también. Entonces, esto es cuestión ya de ir ingeniándose. Les voy a mostrar antes de irnos acá. La textura. Fíjense cómo aún le falta, ¿ven? Cómo se une rápido. ¿Ven? Ahí está. Y eso no hay que poder acelerar, eso no se va a quemar. Entonces, un poquitito más de cocción y esto va a estar listo. Mientras tanto, entonces, nosotros nos vamos para allá, nos vamos a dejar todo esto para acá. Gracias muchachos por la ayuda de siempre, ¿eh? Qué lindo. Qué linda mesa, ¿eh? ¿Viste? ¿Puedes presentar tu...? Bueno, señores, esta fue nuestra propuesta del día dos desayunos. Un desayuno y una media mañana en bareté, un desayuno hermoso, precioso para lucirse, con cosas súper simples, ¿verdad? Cotidianas, con una presentación totalmente diferente, un toque divino. Con lazo, con una media mañana súper en bareté para aguantar el resto del día, para colgarte de la viga, del techo, del ventilador, de lo que haya para los Spiderman. Y yo, una propuesta que me parece que nadie se resiste en un día de los enamorados, una buena cajita de brigadeiros de tres sabores hoy, de coco, de chocolate y de dulce de leche. Para los emprendedores, una súper opción, ¿eh? Una linda presentación y yo creo que pueden hacer unos cuantos. Bueno, y mañana continuamos con el día de los enamorados, ¿de acuerdo? Con una entrada, que yo voy a hacer un salmoncito salteado con unas papas, una costra de verdes, algo simple, sencillo, pero muy bonito presentado. Muy bien. Olarso, ¿qué vas a hacer? Yo voy a hacer unos ravioles, pero espectaculares, rellenos con calabaza. Una receta de relleno espectacular, no te puedes perder, porque estos ravioles te van a acompañar por toda tu vida, con una salsita de hongos muy rica, porque los hongos tienen ese power diferente para el día de los enamorados. Y yo, señores, yo voy a preparar una torta red velvet para que ustedes se luzcan o para que la vendan. Así que, espectacular, ¿eh? Una red velvet súper húmeda con ese relleno con queso, crema, con crema. ¡Ah! Una maravilla, ¿eh? Bueno. Así que mañana a la misma hora, a las 11 por Telefuturo, les esperamos. Bueno, así que nos encontramos mañana a las 11 en punto, y hoy no se olviden de mandarle un abrazo gigante a nuestro gran amigo Aníbal Colmán, que cumple años, 71 años, 11 de febrero. Así que felicidades, mi querido Aníbal. ¡Chao, chao, chao! Nos vemos mañana a las 11 en punto. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por Mickey, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Alex, porque mereces lo mejor. OK, garantía de calidad. Con el auspicio de Pollos Casero, cuidados como en casa.